Que sí, y además de la matrícula me prestan para transporte y libros. Ingresa a www.setbogotá.edu.com Fondo Mejores Bachilleros, compruébalo tú misma. Pero pilas, el plazo vence el 30 de noviembre. Secretaría de Educación Alcaldía Mayor Bogotá Positiva. Compra una botella de 750 mililitros de rosa tapé y si encontraste el dosificador dorado, ganaste un barril con 10 litros de rosa tapé. Si ganaste, llama al correo de la noche al 600-7909 o ingresa a www.viernesderonsantafé.com y sigue las instrucciones. Todos los viernes son viernes de rosa tapé. Válido hasta aportar existencias. Son miles de ganadores. Debes presentar la botella fácil ya con el dosificador. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. No hay más en el expediente de la vida sin regantes a menores de edad. Válido, salud, bravo, donado. Mañana sábado 26 de noviembre estaremos transmitiendo en vivo desde las 10 de la mañana en el Centro de Atención y Ventas Concel de Santa Fe, calle 185, número 4503, local 318. Ven ya porque llegó la Navidad Azul Comcel, donde todo puede pasar. Aprovecha la Navidad desde noviembre y encuentre cursos de casas irrepetibles. Infórmate en www.comcel.com ¿Te imaginas una impresora con tintas que parecen inagotables? La nueva multifuncional Epson L200 con el primer sistema original de tanque de tinta imprime hasta 12.000 páginas en negro y 6.500 a color. Disponible en almacenes de cadena y centros de tecnología. Rendimiento basado en el patrón ISO IS24712 con metodología de Epson. Diallo es el líder mundial en producción y distribución de licores premium. Diallo es una compañía global con operaciones en 180 países alrededor del mundo. Visite www.diallo.com Diallo te invita a disfrutar la vida con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas en regantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Siguiente compulsante, ¿qué tienen en común un adolescente? Que el reloj marque las 5 de la tarde, la tienda de la esquina, un padre de familia, el olor a panadería y las ganas de un descanso. Pony Malta, respuesta correcta, bien. Disfruta la energía nutritiva de una Pony Malta bien fría. Con tus comidas pequeñas en ese momento del día que lo necesites. Pony Malta, transforma tu energía en actitud. Les cuento que estoy viendo un futuro muy optimista. Chevrolet está cumpliendo su primer centenario y tiene una promoción que no volverá en 100 años. Vayan ya los concesionarios y compren su Chevrolet con precios de aniversario. Podrán ganarse un Camaro SS. Chevrolet 100 años haciendo clientes felices. Aplica condiciones y restricciones. En Colpatria disfrutamos cuando la plata se multiplica rápidamente. Por eso te ofrecemos rentapremio. Una cuenta de ahorros flexible que te ofrece la rentabilidad de un CDT. Más la facilidad de retirar tu dinero en el momento que prefieras. Acércate ya a nuestras oficinas y pregunta por rentapremio. Y no dejes pasar esta supertaza de interés. 6% efectivo anual. Pidimos lo mismo que tú. Multibanca. Vigilados por la intendencia financiera económica. Aplica condiciones y restricciones. Con ustedes, Alejandra Monroy. Señor rector, padres de familia, profesores y compañeros. Un ciclo que finalizamos lleno de enseñanzas, de alegrías. Y quiero que sepan que mi mayor alegría es no volver a ser un colegio. Lleno de profesores, esto es como la c*** de química. Tener que oír a ser c*** de once, cantar todo el día. Si quieres expresarte, mejor hazlo diseñando la etiqueta de Sprite. Entra a Sprite.com.co, participa con tu diseño y pon a tus amigos a votar en Sprite. La verdad, refrescamos. El primer de cumpleaños de diciembre de 2012, incentivos a cargo de la integración de los servicios de Chivas Internet. Cierras, puertas, ventanas, palmas. We've got a little break jack over here. Las amarillas, las del gas. Viaja con tranquilidad. Si pasas un poquito tiempo, cierra las válvulas del moridor y los artefactos a gas. Ábrele la puerta al programa Viviendas Seguras. Un mensaje de gas natural fenosa. IRC, compromiso social. Olvídese de las cobijas térmicas. Para calmar el frío de la noche, usted lo que necesita es... Hola, mi amor. ...y una copa de Brandi Domecq. Brandi Domecq. Con todo el aroma, sabor y tradición de España, desde 1730. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Reyes, el espíritu de bebidas plegantes a menores de grado. En UNITEC, tú puedes. Estudia ingeniería industrial y conviértete en el gerente moderno de procesos que necesita la empresa. Apoyo financiero. Convienes internacionales. Las luces comienzan a encender. Los de afuera, que se mueren por volver. Y acá todos esperamos que ya estén. La familia es una otra vez. Los reencuentros en torno de un café. Bienvenidos. Navidad llega otra vez. Momentos hombre. Hombre. En todo momento. Discuta tus mejores comidas con Coca-Cola. Yo soy el coronel serviento de la policía y quiero decirle a ustedes gracias. Mi nombre es Enrique Castillo, soy empresario y también quiero darle las gracias. Mi nombre es Angélica Chávez, soy azafata y también quiero decirle gracias. Mi nombre es Milton Cardona, soy taxista y también quiero darle las gracias. Mi nombre es Cristian Jaramillo, yo soy piloto y también quiero darle las gracias. Todo Bogotá quiere darte las gracias porque juntos construimos el primer destino turístico de Colombia. Sigamos siendo los mejores anfitriones. Disfruta Bogotá, no te quedes atrás. www.bogotaturismo.gob.com Si tomas un sorbo de brisa con sabor a fruta, te mueves a un paraíso. Si le das otro sorbo a su delicioso sabor, te mueves a una maratón. Y un sorbo más y te mueves a un asado de amigos. Mantente en movimiento con las nuevas brisas sabores manzana y mandarina. Las primeras con el toque perfecto de jugo para disfrutar en cada momento de tu día. Pruébalas. Brisas sabores. Eso que te mueve. En Panamericana, adelante sea la Navidad. Es de fin de semana. Por la compra de cualquier computador de él. Llévate una consola Wii por solo 199.900 pesos. Y 40% de descuento en decoración de Navidad. Fascinante Navidad Panamericana. Oferma varía el 26 y 27 de octubre de 2011. Aplica condiciones y restricciones. Llegó la nueva Águila 750. Compartamos una grande. Yo quiero dar un fiestón. De la grande toma todos. Llegó la celebración. El nueva es Águila. Es grande y ahorra. Nueva Águila 750, la grande. Compártela con quien quieras por solo 2.300 pesos. Águila, el sabor de nuestra alegría. Pero ya se estrengeó la misma. No hay necesidad. No hay necesidad. No hay necesidad. Ven. Estudia en la Fundación Universitar San Martín Finanzas y Relaciones Internacionales. Con énfasis empresarial. Para competir en mercados y volverlos que te brindan especializaciones fuera del país. Conúnicate nuestro contact center. 236-1100. Y lo produza martín.coel.com. Formamos profesionales en finanzas para un mundo globalizado. Es fantástico. ¿Qué harías con 5 millones de pesos en una hora? Reúne 4 empaques de todito y 4 de papas margarita. Depósitalos con tus datos personales entre el 18 de octubre y 2 de diciembre en los buzones ubicados en Éxito Carrefour, Carulla, Pomona, Surtimax y camiones de reparto. Podrás ganarte 5 millones de pesos para gastártelos en una hora. Entra a detodito.com.co y entérate más. Son despremios diarios de 5 millones cada uno. De lunes a viernes no aplica festivos. Hay más de 300 millones en total. Hay más de 300 millones en total. Hay más de 300 millones en total. Hay más de 300 millones en total.